Mi nombre es Detective Papo Capete, llevo seis meses en la fuerza. Luego de brindar más de 100 boletos de tránsito y mil multas de autoexpreso, hoy me encuentro en mi primer caso de homicidio. Aquí en mi primer caso he hallado el cuerpo de la joven conocida como Alejandra Monchosa, encontrado sin vida en su propia cocina. Escena de crimen. Así ocurrió en mi mente. Muertes por Gineo. 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 Muertes por Gineo.